Música Vamos adelante Música 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 Vamos adelante Música 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 El Señor es mi bestia, pasada en ciudades, para tener poder y vencer en el Señor. Vengamos la confianza, son fortalezas, gozadas, devalucen, vamos adelante, a la perfección, firmes y constantes, en oración, vamos adelante. Vengamos la confianza, son fortalezas, devalucen, vamos adelante, a la perfección, firmes y constantes, en oración, vamos adelante. Vengamos la confianza, son fortalezas, devalucen, vamos adelante, a la perfección, firmes y constantes, en oración, vamos adelante, a la perfección, firmes y constantes, en oración, vamos adelante, a la perfección, firmes y constantes, en oración, vamos adelante.